¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a MyCraft. Hoy os traigo el rey mono y las bestias mitológicas. Conviértete en el invencible rey mono, Sunbukon. Párcate en un viaje legendario, emocionante y conmovedor. Forma una alianza con el Fénix, busca tesoro, rescata a tus compañeros, enfrenta a pruebas codo con codo. Lucha contra el ejército demoníaco y defiende el Palacio Celestial. Antiguos relatos chinos mitológicos, modelos, criaturas y objetos personalizados para un jugador de NetStudio. Las etiquetas son guay, fantasía, épico, aventuras, míticos, lucha de ejército, año nuevo, lunar y defender. Juego de error. Vamos a ver qué tal. Este mundito. Ok. A ver si quiere. Mientras, pues. A ver, crear. Ahí está. Venga, mientras esperamos. Aquí, llenando el mundo. Vamos escuchando aquí la canción de Bandolero. Ok. Olé. A ver si quiere generar terreno. De acuerdo. Ahí va. Estupendo. Pues nada. Allá vamos. Ok. Bukon. El entrenamiento del Fénix. Ok. Vamos a echar mi tacito. Todos inmortales. Ok. Ni por qué he hecho pompitas, tío. No tengo ni idea. Vamos. Vamos a ver. Tan sabio. Tú eres la última esperanza. Felice. A ver. El volcán. Por aquí. Para el emperador. ¿O qué? ¿Lo quema? Si me voy a quema. Aquí. Aquí. A ver. El emperador este. Hacía algo. Sinloqué. Ahora. Zumbukon. Armada de los demonios. Ha sido atacada en Palacio del Cielo. Muy bien. Piedra Celestial. Vale. Una batalla extremadamente intensa y necesita nuestra ayuda. A ver. Necesitamos rápidamente encontrar el Fénix y contarle que nos ayude. A ver. El siguiente movimiento depende del poder de Ross Finch. Ni idea. Vamos a ver. Ross Finch. Ok. Me he atravesado ahí un poco. No sé ni dónde tengo aquí ahora. Ok. Me he encontrado el Fénix, supongo. Que vuela o algo. Que va. A ver. Tengo por ahí cositas. A ver. Tengo el palo este. Esto tiene que ir bien. Digo yo. Y aquí el librito este. Bueno. Buena en chino ahora. Aquí. Directorio. Vamos a subir al Fénix. ¿Qué es aquí? Bueno, bueno. Un montón de cosas, eh. Bienvenido al Bucón. Usar el item. Roll Claw para viajar al mapa. Aquí. Vamos a ver. Esta vez. Aquí mi Golden Claw. Aquí el palazo. Vale. A ver si tengo que hacer. Aquí no creo. Está cerrado. Vale. Palacio. No me dice nada. A ver. Es como viajo el mapa ese que me dice, tío. Ocurre. Aquí. Vamos. ¿A dónde vamos? Aquí. Y parece que aquí. Vamos a ver. Le he dado. Coordenada. Para allá ahora. Aquí. Aquí. Ahora aquí. Para abajo. Sí. Por aquí. Aquí. ¿Cómo que habrá que seguir el camino y ya está? ¿Vale? Venga, vamos a ver. Aquí. ¿Se aparece o qué pasa? Sí. Vale. Somos el dios mono. El Bucón este. Aquí. No sé las pompitas esas que me salen, tío. Vale. Yo creo que es para allá. Pues nada. Aquí. Mundo nuevo que tenéis gratis para descargar. En vuestro dispositivo. En la tienda de Minecraft Marketplace. ¿Vale? Ahí no. Sí, pueden entrar. Sí. Un poquito grande, ¿vale? Como somos ahí medio. Medio adiós. Aquí. Si no lo hemos perdido. No entiendo ni idea. Ya no veo más rollo de esto, ¿eh? No sé. No sé. Pero no tengo que ir ahora. A lo mismo no hemos pasado o algo. La flechita Bueno, a ver Aquí está el fénix Ahí está, hay que seguir esto La pompita, vale, vale Aquí lo tenemos, el fénix Ok Lo he encontrado Venga, a ver si me dice algo Ok Tenemos que luchar, vamos Vale ¿Y no tan pequeño fénix o qué? O sea, aquí una mascotita Me puede montar o algo Y algo de montura O no sé qué Ah, mira, ahí me sigue, no A ver ¿Quién o qué? Sí, yo creo que sí Me da otro este, tío Una vara del fénix Ostras, qué guapa No, vale, estoy bien Venga, vamos para allá A ver qué tal Ok, vamos a hacer un primer contacto aquí con el huequito A ver qué tal Nuevo mundo gratis Ahora me mando otra vez para allá No sé Yo voy siguiendo el camino Pero no sé si vamos bien Aquí Marca para allá Vamos a subir otra vez para arriba A ver A ver Por aquí parece que no es No tiene pinta Ok Hay que ir para aquí, para arriba Volaría que volara o algo A ver A las pompitas Hay que ir para allá, tío Como una escalera o algo Madre mía El rey mono este El bucón Podría volar con el palo este Suba por aquí, verá A ver Sube Eh Sé que he pillado Uf ¿Tú qué? Techo No sé si voy a poder por aquí, eh Y yo por aquí Muy Ok Un momentillo No sé si voy a poder por aquí No sé si voy a poder por aquí No sé si voy a poder por aquí Ya estoy por aquí, disculpa A ver No tiene pinta, eh Yo no sé ni por dónde me he tirado antes Pero no he bajado Madre mía ¿Ahora qué? ¿Para dónde tiro? ¿Qué podría volar este? Ah, mira Tengo ahí habilidades Está bien, eh A ver Infierno Bortes Meteor Blade Y Flame Dance No sé ni cómo utilizarla No sé ni cómo utilizarla No sé ni cómo utilizarla Me guía que es No sé por dónde tirar, tío A ver Al final toda la escalada para nada Me voy fatal, eh Caminito por aquí Para subir, tío No lo veo, eh Aquí no hay nada Como una campana o algo A ver A ver si leemos algo por aquí Por el libro Que no enteremos No, si no Ni lo leo A ver Roll Club Roll Club es Como la La nube, ¿no? La nube quinta Donde es De Goku No tengo ni idea, eh No puede seguir Montar Montura Botón derecho Para entrar En el modo montura Al matar Vamos a hacer eso, ¿vale? Usando aquí Agradearlo Bueno Y estas no están escritas ¿O qué? 17 Va, esto va para atrás Pues nada Lo mismo tengo que ir allí Otra vez Que no sé A ver dónde está mi Feni Este Chiquitín Se ha quedado ahí bugueado En las piedras A ver De aquí A ver No puede montar Ni nada En el PC A ver Ahí, ahí Ya podemos Volar ¿Ahora dónde voy, tío? Arriba Madre mía A ver Espero que sea por aquí Donde estén los otros Donde tengo que ir A ver Me queda aquí un poquillo bugueado Aquí ¿Dónde está la entrada aquí? ¿Dónde está la puerta? Aquí No veo la entrada Pero bueno Aquí me bajo Y no es Ahí es donde hemos estado mirando antes La ventana No tengo que irnos para arriba ¿O qué, tío? A ver A ver A ver Me he equivocado De palacio De palacete Este no tiene Entrada, tío Me está tangando El palacio A ver A ver A ver A ver Dónde voy Con él Con el Feni A ver Es que esto no me suena, tío Suena y no me suena No lo veo La entrada, eh Tiene que ser otro palacio Yo que sé Qué hemos hecho Venga 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 Feni Ahora me voy a montarlo Ahora A ver Qué hago yo con el Feni Madre mía Tampoco, ¿no? Ya más para arriba No vuela Vamos a ver ¿Qué hacemos? Se me baja, tío Solo A ver Aletea Aletea Madre mía Madre mía I don't know ¿Ello qué será? Madre mía Que me caigo por aquí El barranco Sube A ver A ver ¿Qué tenemos por aquí? Aparcamos A ver Soldado del cielo Tantos muertos, tío Han liquidado Algo ha pasado por aquí, ¿vale? Algún monstruo A ver Aquí ¿Qué tenemos? Toqué No está haciendo nada No parece Que ha ganado esto No sé cómo Hacer la habilidad De esto, la verdad No tengo ni idea Vamos con el palo Pero no hacemos nada, ¿eh? A la de esas nos dicen Que vayamos para allá Aquí de momento No No podemos hacer nada, ¿vale? Pues no sé Me voy otra vez ¿Qué voy a hacer? Ven para acá Ahí Déjame que te monte No Déjame que te monte Ahora A ver Las pompitas nos mandan para allá ¿Cómo tenemos que hablar Otra vez con el dios ese O algo? Aquí Una música muy china A ver Es por allí Pero a ver Cómo llego hasta allí ¿Dónde están todas las letritas? Porque no tengo ni idea A ver Fanny también se cansa Dale Es tan difícil Entrar aquí al templo este Por aquí, ¿no? Las caleritas No Por aquí Por aquí fue Claro, tío A ver Sube, hombre Bueno Aquí me bajo Y vamos andando Si no Aquí fue Donde lo encontré ¿Qué tal? Vale Digo yo Algunas de estas caleritas Fue Venga Vamos a ver Si podemos Bajar ahí abajo Aquí A ver Es que nos cuenta Porque yo no tengo ni idea Yo voy a saltar ya Por aquí Ya No No me deja No quiere Ok Estamos aquí otra vez En el principio No dice que vayamos a hablar Con El emperador Hades Vale ¿Qué más? Señor del infierno Bueno Vamos a ir al campo de batalla Y derrotarlo Voy a matarlo Vale Mira aquí estamos Ostras tú Vara, vara, vara ¿Quién es aquel? Bueno Como no me ayuda el Feni Verá De mi vida Me está hinchando Que no sé cómo utilizar Las habilidades Que me va a matar Me queda un desse Nomás Corazoncillo Tío Ayúdame 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 Feni Bueno Tiene un montón de vida Ya, ya Me ha liquidado Me cachis Esto no va bien La batalla Que claro Si no se utiliza La leche Esta Habilidades Esto para qué sirve Tío El infierno No va a arte No lo puede utilizar Pero de ahí no Ah, mira Ahora sí Tío Ahora sí Tío Ostras Vale, vale Venga A ver Vale, vale Es la magia Ok Se le va rellenando Pues es bueno, ¿no? Voy a probar el otro El meteorblade Ok Vale, vale Está lanzando meteoros Y este La El baile de De la llama Vale Sale fuego ahí Ok Voy a ver Que tal se nos da Mmm Cómo voy yo Ahora lucha contra ese tío No me diga que A ver Vale, vale Que viene Toma ahí Que viene tío Me revienta Otra vez Me está reventando tío Ay 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 Que no tengo magia Que me va a dar Ah Otra vez Difícil, ¿eh? Ojo Petas Vale Primera Me pone aquí Con el bichaco este Y claro Pues parece poca leche El dragoncito Tú Este El de oro Te meto leche No sé Hombre 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 Este creo que va mejor El lanza y el fuego Pero no sé A ver Me pone aquí mismo Este aquí Golden Kugel Y el bastón del fénix Está muy bien Está muy bien Pero Vamos Tercera vez que vamos A por Aquí viene Pero Vete 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 Que nos revienta Dale Ya me va a matar Ahí le estoy dando bien Va Quédame ahí también Que me revienta Tío No puede huir de él Ni nada Bueno Vete Está por última vez Aunque lo veo difícil No No cojo yo el rollo Al Al boss este Ok Cuidado Cuidado No te caigas bandolero Ay Ay Que me está hinchando Buah Buah Es que ahí Al de este Vamos a salir perdiendo Uh Recorre Vámonos Vámonos Que nos revienta Ah Un espadazo Y nos revienta Pues nada Chicos y chicas Hasta aquí el vídeo de hoy ¿Vale? Ahí lo tenéis El bucón este Ok Y las bestias mitológicas Pues nada Un saludito Peñita Nos vemos la próxima Bye Slide Cámenos» Un placer